¿Cuál es la situación actual por la cual el estadio municipal de Hualqui no ha podido tener los pagos correspondientes en su construcción? Hace varios meses que se firmó un convenio entre el municipio, nuestro alcalde Ricardo Fuentes y también el gobierno regional y hasta el día de hoy entiendo que ha existido un número importante de obras que se han ido realizando y hasta el día de hoy entiendo que la empresa y el municipio están muy molestos porque el gobierno regional a través de, me imagino, su jefatura de división y control y gestión no ha tenido y no ha realizado ningún pago lo que ha impedido, por supuesto, que la comunidad de Hualqui sienta que finalmente este va a ser un estadio sin reparos, sin problemas y por supuesto una obra tan anhelada por la comunidad de Hualqui no puede tener estas complicaciones cuando en otras comunas se entrega el estado de avance sin tener constancia de que hay un porcentaje de avance necesario en la comuna de Hualqui se han postergado en los últimos meses la posibilidad de tener una inversión real en la comuna que genere no solamente contratación de mano de obra sino que también pueda generar para los vecinos y para el alcalde y el consejo municipal la tranquilidad necesaria que estas obras tan esperadas por la comunidad y que han sido financiadas y comprometidas por este gobierno obviamente se puedan tener la certeza de que se van a realizar quiero denunciar el maltrato que ha tenido al parecer por parte de las autoridades regionales la comuna de Hualqui a diferencia de lo que me ha señalado el propio alcalde de lo que fue la inversión pública en el gobierno pasado y lamentable nuestro gobierno ha actuado de esta manera con una importante comuna de la provincia de Concepción